Bueno, recordará usted hace algunos días un accidente ocurrido en un tagadá que dejó a 13 personas lesionadas en la Ligua. Bueno, esto causó una natural preocupación entre los turistas que visitan nuestra provincia, que lo piensan ahora dos veces antes de subirse a uno de estos juegos. Bueno, eso ha demostrado también una falla en cuanto a la fiscalización. ¿Qué pasa en la provincia de San Antonio? Bueno, Pablo Medina nos cuenta más ahora respecto de esto desde la comuna del Quisco. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna del Quisco para entregarle una información a raíz del accidente ocurrido en la Ligua la semana pasada, donde un tagadá sufrió un desperfecto y dejó a 13 niños con lesiones de diversa consideración. Nos hemos trasladado hasta la comuna del Quisco, como ya lo decíamos, para conversar con los veraneantes, con los turistas que han estado disfrutando del litoral central, pero también en relación a este accidente. ¿Qué les parece lo que ha pasado? Y también, ¿cuáles son las medidas que ellos toman en consideración a la hora de elegir o no uno de estos juegos? ¿Qué se encuentra a mis espaldas? Conversamos con algunos de los turistas y estas son parte de sus reacciones. La verdad es que el menos riesgos, la verdad. Los que sean así como mucho más bajitos, eso. Pero, claro, el solo hecho de venir acá y uno ya sabe lo que se pone porque no son, no tiene una mantención a lo mejor así como fantasilandia. Pero yo me he subido con mi hija, yo me he subido así a como el paseíto o prefiero jugar o sacar una ranita. Bueno, con accidentes como estos uno tiene mucha más precaución. Pero, por supuesto. Y uno como usuario también. No debería venir a este tipo de lugares, pero para pasarlo bien y que los niños se diviertan un rato, ver la precaución por último de un juego que sea más de entretención y no tanto de adrenalina o tan peligroso. Nosotros, obviamente, como clientes de estos usuarios, no vamos a preguntar. Antes sí tienen como las instalaciones como aseguradas. Confiamos en que si están funcionando, tienen abierto, es porque están como con la aprobación y seguro. Bueno, con accidentes como estos también, como que da un poco de temor. Yo, justamente, yo les decía, después como del video viral, van a bajar como las subidas al juego encima. Entonces, yo por lo menos no me subiría ahora. Como que duraría un poco. Claro, ahora lo piensan dos veces. Uno de ellos también señala que se dejan llevar por la masa, que dan cuenta también de la imprudencia en algunos de los casos y también de la poca fiscalización que hay en los entes de los distintos organismos, en las distintas enemías, así como también los municipios correspondientes. Si bien esto sucedió en la comuna de La Ligua, en Quinta Región de Valparaíso, también ellos esperan que exista una mayor fiscalización a nivel nacional. Esto fue lo que nos dijeron también otros de los turistas que, de paso, por la comuna de Quiesco, tuvieron la gentileza de conversar con nuestro medio. Uno tiene que ser igual precavido, pero cuando uno está de vacaciones, se sube con la emoción de los amigos y hay que ser igual precavido en ese sentido. También un poco más de información que estas cosas, no, respecto a las empresas, como que tampoco se fijan mucho de dar la seguridad a las personas, ¿verdad? Pero es cosa de decisión de cada uno nomás y con la emoción del verano y el pasarlo bien, uno se sube a los juegos. Siempre andar preocupados con ellos, no andar en... ir a la playa básicamente. Pero, ¿estos juegos le dan algún tipo de seguridad? Ah, no, a mí no, en lo personal. No, no me gustan. Sí. Es que son poco regulados, son poco regulados en realidad eso. ¿Cuánta fiscalización? Justamente. Yo pienso que, no sé por quién fiscaliza, la municipalidad, quién ente el que fiscaliza este juego, porque igual dan un poco de temor. Hay que tener mayor precaución en el caso de... con su hijo principalmente. Con su hijo, la familia, los niños, sí. ¿Tratar de, en su caso, no subirse entonces? Claro, para no arriesgarse. Eran las palabras de estos turistas que disfrutan del litoral de los poetas, pero también tuvieron algunos instantes para dar cuenta de lo que pensaban respecto a los accidentes que han acontecido en este último tiempo, ya que no es el primero que sucede en estos juegos de entretención. Como ya lo decíamos en La Ligua, sucedió la semana pasada, hay un desperfecto con Tagaday, genera este importante accidente que deja a 13 niños con lesiones de diversa consideración y en relación a esto, los turistas en general manifestaban su preocupación y también su precaución ante este tipo de hechos. Lo pensarán dos veces, estarán muy atentos también al trabajo que se ha desarrollado en cualquier parque de diversión a nivel nacional, principalmente en estos que van recorriendo las distintas comunas del litoral, principalmente central en este caso, para también tener mayor precaución y evitar accidentes como el que sucedió la semana pasada en la comuna de La Ligua, donde 13 niños resultaron con lesiones de diversa consideración ante este desperfecto en el Tagaday, que se sufrió y que lamentablemente después descubierto la poca fiscalización, digo, por el lado de las entidades de gobierno y también municipales, así como también por otro, la despreocupación por parte de los turistas que se subieron, en este caso niños y que lamentablemente se sacaron la peor parte. ¿Será cuánto teníamos para informar? Desde la comuna del Quisco, adelanto a ustedes los estudios centrales, muy buenas tardes. Gracias Pablo Medina.